Ahora sí, ella se casa embarazada de mí como otro. Es una historia verdadera. ¿Cuánto no ha pasado así? Y le ponen el nombre, el apellido del otro. ¡Pero antes una bulla! Somos lo que estamos, estamos lo que somos. Hoy es jueves, recuerden bien que nos tenemos que ir temprano. Pero yo no me voy a ir temprano. Y yo tampoco. Yo me voy con Wanda. No, Wanda. Yo me voy con Wanda. Vamos para el baño verde. Es de Indiana, mira. Este sitio tiene que subirle un chifito. Solo por el muchachito. Rina aquí el sonido. En el monitor. Hoy. Hoy. No, mujer. No, mucha de mis alas. No, 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 no. No me entiendo en el piso porque no es un culto que hace negro Me dejó de malestar mirándome de lejos Sabes que aquí entraré Pero no te pasa si yo no te acusaré Sé que lo hacen pobre de ti Yo lo que es la culpa, nada soy, nada seré Porque estoy contenta y pasando Y preguntan si, si, hay un impedimento No me enseñaré, si no se acusaré en todo este momento Pero también no me entiendo en ningún juramento Soy Dios, por el diente es ese Que ya comienzo a creer Que el adiós nos diremos Lo que tú y yo sabemos Callar en la distancia Lo que tú y yo sabemos Callar en la distancia Por el diente es ese Tus ojos temerosos ocultan tras el velo Mirarán lo mismo si sabré en cuanto te quiero Callar en la distancia Por el diente es ese Ese será mi castigo Entendaré dentro de mí Callar en la distancia Por el diente es ese Y en mi alma vivirá Por siempre tú, 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 tú vivirás Callar en la distancia Por el diente es ese Y en ese mundo me ilusionando un día Llendo mi corazón Callar en la distancia Por el diente es ese Aunque no me entreguen Aunque no hable mi corazón Yo seguiré callando Callar en la distancia Por el diente es ese Sí Dale mucho bajo Y mírala Cómo viene llorando Y mírala Cómo viene llorando Ay, 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 ay Sigo Que bonito pudo se tende tu amor Y es tan gustivo Que bonito pudo se tende tu amor Y cantarte en mi brazo Que bonito pudo ser Que bonito pudo ser Y que bonito pudo ser Y no se pudo ganar, por malas, por malas, por malas, por malas, por malas, por malas. Y no se pudo ganar, por malas, por malas, por malas, por malas. Y no se pudo ganar, por malas, por malas, por malas, por malas. Y no se pudo ganar, por malas, por malas. Richard Carrasco, el club de la base perfecta. Y no se pudo ganar, por malas, por malas. No, 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 no se va a poder. Y no se pudo ganar, por malas, por malas, por malas. Y no se pudo ganar, por malas, por malas. Para Jehová que paró el agua. Bueno, con el siguiente tema nos estamos despidiendo de ustedes.